Y yo sigo aquí disfrutando de toda esta energía chocuana, me encuentro en el barrio Ciudadela Mía, pero como no soy el mejor exponente de esta energía, tengo invitado a John Jairo que hace parte de un grupo artístico, un grupo de baile de aquí de la comunidad. John Jairo, bienvenido al bazar. Hola, ¿cómo estás? Bueno John Jairo, contame de qué se trata este grupo. Pues el grupo se trata de teatro y baile que tenemos acá en Ciudadela Mía con niños, niñas, jóvenes y adolescentes. ¿Cuántas personas hacen parte de Elite Dance? Se llama Elite Dance el grupo, ¿cierto? Sí, pues Elite Dance en este momento tenemos aproximadamente 10 personas. En este momento se encuentran 3, las demás están estudiando, en este momento no están acá. ¿Cuántos días a la semana ensayan? Ensayan, perdón. Ensayamos lunes, miércoles y viernes. Si la gente del Chocó, de Quibdó quiere venir, quiere ser parte de Elite Dance, ¿cómo los pueden contactar? Los pueden contactar con el número vía WhatsApp 312-646-6450. En redes sociales, en Instagram como John Jairo Mosquera, en Facebook como John J. Dance o el JJ. John Jairo, contame también de ese grupo de teatro. ¿Hace cuántas obras de teatro han hecho? ¿Mezclan el teatro con la danza? Sí, pues mezclamos el teatro con la danza para que también así mismo vamos a entender que hay jóvenes que queremos salir adelante, que todo, como muchas personas dicen que los jóvenes están cogiendo males caminos, no, queremos salir adelante, dando lo mejor de cada uno de nosotros y enseñándoles a la juventud que es el futuro, el presente, que estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros. Bueno, JJ, no hablemos más, que vinimos fue a ver ese talento que ustedes tienen aquí en Elite Dance, son una pequeña muestra de lo que ellos hacen, porque como él dijo, ya son más de 10 personas y aquí solamente hay 4, así que esto de ustedes, gracias por estar en el pasado. Igualmente, aquí les dejamos a los jóvenes que no van a bailar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!